El francés 16 pesos, el criollo común 26 pesos el kilo, el hojaldre un poquito más, las facturas comunes 3 pesos, la factura de manteca 4 pesos cada una, después todo lo que es especialidades, maicenita, palmerita, pepita, etc., etc., 80 pesos el kilo. Los industriales panaderos finalmente acordaron un aumento que va del 15 al 19% en los productos para toda la provincia. La suba fue motivada por la disparada en el precio de la harina que se incrementó un 100% en pocos meses. Nosotros esperamos que nos dijeran que el trigo está en el país, que hay trigo hasta en Palmar con la nueva cosecha. Nos han dicho que sí, que hay trigo que está y bueno, de ahí en más, esperemos que sea cierto y que haya trigo hasta fin de año para no tener que mover más esto, ¿no? ¿Ustedes les han dicho que el precio de la bolsa de harina no se movería el resto del 2013? No, tanto como eso no. Nosotros terminamos el 31 de diciembre con la bolsa de harina 100 pesos, hoy día la estamos pagando 200 pesos en algunas localidades más, pero eso no lo han dicho. No han dicho que el trigo está hasta la nueva cosecha, de ahí en más veremos. Y hemos sido muy mensurados en ponerle precio, la harina no aumentó el 100% y vos has visto lo que hemos podido llegar a un punto, digamos, mínimo para aumentar el pan, porque queremos que siga estando en la mesa de todo. ¡Gracias!